Como muchos de ustedes saben, Vero trascendió a otro plano hace apenas unos días. Ella fue un ejemplo de amor a la vida y se aferró a ella con toda su alma, llenándonos de luz y risas a todos los que la conocíamos y siendo una necia que trabajó hasta el final. La última vez que la vi fue justo para grabar este podcast y gracias a eso hay cuatro capítulos inéditos de Malinfluencia que en honor a ella y a todo su esfuerzo para poder venir a grabar, así como a toda su familia, van a estar dispuestos en todas las plataformas los días jueves. Infinitas gracias por seguir y apoyar Malinfluencia. Por la memoria de Vero y el cariño que le tenía a este proyecto, vamos a tratar de encontrar la manera de seguir compartiendo más estafas. Porque como siempre dijo mi Bessi, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para ser felices. Muchas gracias. Mel, Verónica, lamento siempre exponerte, pero no te gustaría contarle al público cómo te has hecho pasar en estas aplicaciones de ligar así y te haces pasar por otras personas. ¿Sí te acordaste? Ya, ya me acordé. ¿Y qué tal? Todo ha sido con un fin benéfico. ¿Qué es? Porque ayudarle a escoger mejor a sus candidatos, a mis amigas. Ya. ¿Y de dónde sacas esa creatividad para escribir no siendo tú? Pues hay que inspirarse, hay que inspirarse también un poco en la personalidad de la otra, un poco en lo que te metes en el papel, claro, en lo que crees que el otro quiere escuchar. ¿Y tú crees que eso es ilegal? Digo, nada más porque tengo la policía aquí en la puerta. No, no, no. No porque es en busca del amor. Ah, o sea, si hay un fin, sí. Claro, pues no me digas. Pero el amor es un fin muy bonito, Verónica. No me digas. O sea, por amor, ¿yo puedo hacer algo ilegal? Porque es muy bonito. No es ilegal. No es ilegal. Bueno, pues te voy a contar una historia de un estafador y tú me vas a decir si lo que hace es ilegal o no. Está un poco gris el área. O sea, me estás diciendo que es ilegal contar una historia, o sea, hacer una historia maravillosa. Porque luego ya ves, mira, ahí yo no quiero decir nada, pero hay unos políticos que no juntan la A con la B y tienen un libro. Ah, no, bueno. Que los escribieron ellos. O sea, lo que se llama un escritor fantasma. Exacto, el ghostwriter. ¿Es ilegal o no? Depende de las condiciones. Bueno, escucha esto y luego me dices, va. A ver. Y me puedes invitar a comer. Órale. Es mayo del 2005. Suena el teléfono de Laura Albert. Probablemente está en una oficina de Santa Mónica, California. Ella es una guionista de una exitosa serie de HBO llamada Deadwood. Laura tiene 39 años y cuando entra a una habitación es imposible no notarla. Lleva el pelo pintado de rojo y se viste al estilo steampunk, muy Vivian Westwood. ¿Ya sabes? Ajá. Impresionante. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta como Stephenie Bichie. Es redactor de una revista y está trabajando en un artículo sobre un escritor llamado J.T. Leroy. J.T. es un chico queer con fluidez de género de veintipico, no que solía hacer trabajo sexual en una parada de camiones. Es originario de Los Apalaches y sus libros se han vendido súper bien. Uno de ellos ha sido adaptado al cine. J.T. también es una especie de celebridad literaria. Tiene pocas apariciones públicas y eso hace que aumente su misterio. Laura entra en pánico. No quiere hablar de J.T. Leroy porque J.T. es Laura. ¿Qué? Perdóname que te interrumpa, pero esto sí es shockeante. Ella se lo inventó. ¡Ah! Lleva años publicando exitosos libros con su nombre, pero es mucho trabajo mantener esta farsa. Laura ha dado entrevista con la voz de J.T. e incluso ha contratado a alguien para que fija ser él en público. Toda su carrera literaria se basa en este engaño. Laura creó un personaje y un universo. Eso es lo que hacen los escritores. Pero sacó esas creaciones de la página y las llevó a otro nivel. Construyó una carrera engañando a gente que pensaba que estaba apoyando a un autor queer y cero positivo. Ahora, todo lo que puede hacer mi Laura es esperar y confiar que este periodista pues no me la cache, no la descubra. Porque por muy buena guionista que sea, pues no podrá salirse de esta escribiendo. Para Wondery, soy Verónica Tuzén. Y yo soy Melissa Muchulske y esto es Mal Influencia. J.T. Leroy es un héroe para muchos en la comunidad queer. Un sobreviviente de abusos sexuales en la infancia que se había convertido en un escritor aclamado internacionalmente. Pero la persona que lo creó no fue sincera sobre su historia. Y cuando se descubra su engaño, no solo estará traicionando a los amigos y colaboradores que creyeron en J.T. estará traicionando a toda una comunidad. Laura Albert descubre su don para crear personajes cuando era más o menos adolescente. Está paseando por Nueva York, su ciudad natal, cuando ve al chico más sabroso del mundo. Estamos a principios de los ochentas y este chamaco es el sueño punk. Cabeza rapada, botas gigantescas. Laura quiere hablar con él desesperadamente, pero le tiene miedo de que este punk no se interese por mi Laura. Laura tiene una relación terrible con su cuerpo. Es consciente de su peso desde que era niña. En la primaria los niños se burlaban de ella sin piedad. Luego de joven pasó un tiempo en el hospital psiquiátrico por depresión y ahora vive en una casa refugio con otros adolescentes fugados. Uf, ya estamos hablando ahí de una historia geétrica. Pero fíjate que cuando ve este chico punk sabe que de alguna manera tiene que conocerlo. Así que arma un plan. A principios de los ochenta los grupos punk más chidos eran justamente los ingleses. Así que Laura se le acerca y empieza a hablarla con un acento inglés. Firmando sentencia porque ya que empiezas ¡Oh, my God! Pero ya que empiezas no puedes parar. No, no. Puedes parar. Sí, eso está muy chistoso. Bueno, y sorprendentemente pues sí le jala fíjate. No me digas. Y entonces el punk y mi lao empiezan a salir. No, te digo firmando sentencia. O sea, suena problemático. Una cosa es que te inventes personalidades para platicar algo nuevo en el Uber pero ya fingir un acento con alguien con quien estás saliendo sí es mucha chamba, mana. ¿Puedo? ¿Puedo? No entiendo. ¿Tienes agua? Sí, tengo agua. ¿Cuánto tiempo? Sí, imagínate esa es como si yo empiezo aquí a hablarle así a un novio y te tienes que quedar así. Primero tendría que tener uno. O sea, de entrada, bueno, eso sí, de entrada no sería Laura, sería Laura, 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 Laura. Pues así. Y mi Laura nunca había estado en Inglaterra, además. y no sabe mucho del país y no es la primera vez que se inventa una identidad. No, pues con una vida tan trastornada, ya me la imagino. Te conviene hacer otras historias. A veces cuando llama a la línea de prevención del suicidio, se hace pasar por hombre. Ah, caray. Cree que si llama como chica, pues le van a decir que se merece todo lo que le ha pasado. Uy. Fingir ser otra persona por teléfono, pues hasta papita para Laura. Pero en persona es más complicado. A veces se le olvida la historia que le cuenta al chico punk. Y como era de esperarse a los cuatro meses, pues él se dio cuenta y le dijo, óyeme, o sea, tú eres gringa, chava, ¿no? Y que me la manda a volar. Pues sí. Pues es que era insostenible. Pero cuatro meses... Es mucho. Es mucho, ¿eh? Bueno, pues hablas poco, ¿no? ¿Mané? Pues le hablas poco. Pero pues al mes ya podrías caer cuatro meses. O sea, lo intentó. Pues sí, pero sí me la cortaron. Y entonces él le enseña algo súper importante. La mayoría de la gente no cuestiona las cosas. Ignoran los detalles extraños para no complicarse la vida. Es casi como... Como si te gustara que te mintiera. Y es que si hay gente así. Mochu, todo el mundo quiere ser visto y apreciado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero mi Laura está dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo. Y mintiendo se va a abrir camino a la fama, al éxito y al mayor premio de todos para ella que es el estrellato literario. Diez años más tarde, a principios de los 90, pues Laura ya tiene 28 y vive en San Francisco. Pelito corto y la mayoría de las veces lleva vestidos largos de flores para pues esconder su cuerpo. ha recorrido un largo camino desde que era una adolescente fugitiva. Ahora se gana la vida escribiendo y también gana dinero extra trabajando como operadora de sexo telefónico. Haces una línea caliente. Siempre he pensado que eso está divertido. Yo creo que tú lo harías muy bien. Siento que eso está divertido y que estás en un safe place. No sé, no sé, pero se me antoja. Pero puede estar divertido. Estás en un safe place, no corres peligro de nada, nada más estás en el teléfono. Bueno, y además estás haciendo personajes, ¿no? Ajá, como actriz te podría gustar, fíjate. No, no, como escritora de mi Laura y le va muy bien, ¿eh? O sea, eso del sexo telefónico es lo suyo porque te digo, estás actuando, estás haciendo un nuevo personaje, algo que ya ha hecho antes en su vida. De momento, comparte departamento con su nuevo novio que se llama Jeff Knup. O sea, Jeff Knup. 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 Sí, Jeff Knup. Bueno. Bueno. Jeff. Jeff. Guapo. Pelo oscuro, ondulado y habla como si estuviera Pacheco todo el día. Y yo sí salí con gente así en mis 20. ¿Pachecos? Sí, sí, que hablaba, o por lo menos que hablara como si estuviera Pacheco todo el tiempo. Pues mi Jeff es músico y juntos a veces colaboran en un grupo que se llama Daddy Don't Go. Híjole, pensé que estaba peor, ¿eh? La verdad es que no está tan mal. ¿De verdad? Sí, no, no está tan mal. Bueno, la rola forma parte de una compilación de varias bandas que se llama Cyborgasm 2. Importante el 2. Sí. Cyborgasm 2. Sí, porque uno todo bien. ¿2? Ufa. Está cabrón. Ajá. Y es la que empieza con sonidos de una cama y ruiditos medio sadomaso. Uy, qué ganas de escuchar completa esa compilación. Bueno, una noche Laura está en el baño de su departamento encerrada con el teléfono. Está chambeando, seguro. O sea, no, no está hablando con un cliente. Está llamando a la línea de prevención de suicidio como cuando era niña. En estas llamadas suele decir pues lo que sea que le pase por la mente y esta noche se inventa la vida de un chico al que le llaman Terminator. Cuenta que Terminator nació de una adolescente trabajadora sexual y dice que es fugitivo y que ha sufrido abusos de parte de sus abuelos evangélicos, de los novios de su mamá y de los clientes también. Además, dice que tiene VIH y recuerda que a principios de los 90 eso se consideraba una sentencia de muerte. ¿Te acordarás? Ah, y se me pasó un detallito. Terminator también tiene 13 años. Híjole, pues es que queda claro que Milau pues necesita ayuda, ¿no? Pero pues no sabe cómo expresarlo porque pues una cosa es que a ti mente dice, ay no, yo soy bailarina exótica, pero otra cosa ya esto, o sea, está heavy por donde lo veas. La persona del otro lado de la línea pues se preocupa. Obvio. Está fuerte, es que un psiquiatra llamado Terrence Owens de la línea anima a Terminator a que le siga hablando, a que le cuente y que le vaya contando cómo van las cosas y así. Y pues Terminator tiene una relación continua con el doctor Owens. Laura dice, más tarde, que él es quien anima a Terminator a empezar a escribir para procesar sus traumas y cuando Laura empieza a escribir como Terminator, algo se despierta en ella y sin que se dé cuenta se la pasa escribiendo día y noche. Y sí la entiendo. Sí. Laura llena el mundo de Terminator de personajes secundarios como Speedy, una trabajadora social británica que lo apoya. Laura, bueno, hasta se junta con el doctor Owens en persona fingiendo ser Speedy. Ay, no. Y hace un acento británico. No, otra vez va y pide water en la cafetería. No. Consigue que su nuevo Jeff juegue a ser un güey llamado Astor en una llamada del doctor Owens. Astor, que es el tipo con el que supuestamente ha estado saliendo Terminator. Bueno, con el tiempo Astor y Terminator cortan, Astor empieza a salir con la trabajadora social de Terminator, Speedy, y entonces Terminator termina mudándose con Astor y Speedy, que en realidad es Jeff y Laura, se convierten en una gran y extremadamente rara familia. Ah, no, 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 a ver. Wait, wait a second. Wait a minute. What? O sea, esto suena totalmente innecesario y demasiado enredado. No te entendí ni la mitad de lo que me dijiste. Sí, porque mezcla su realidad con la fantasía, pero todavía se va a complicar más, chavos. No, no. Porque a Laura le gusta tanto el trabajo de Terminator que quiere compartirlo con todo el mundo. En 1994, o sea, han pasado algo así como un año y el autor Dennis Cooper está en su casa de Los Ángeles. Dennis tiene 40 años, pelito corto. Ya ven que aquí nos gusta mucho decirles qué pelo tiene, ¿no? Para que se los para que se los imaginen bien. Ajá, y ya sabes, pelo corto, canoso y unos ojos hermosos azules. Suena el teléfono, es un chico llamado Terminator. Terminator llama a la gente de Dennis para preguntarle si podía entrevistar a Dennis para una revista de música y el agente supuestamente le da el número del teléfono de Dennis. En realidad, Terminator no le hace muchas preguntas a Dennis, solo se pone a hablar de su propia historia y de qué posee el escribe. Nada más quiero aclarar, Terminator es Laura. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Dennis está acostumbrado a escuchar a fans que conectan con sus historias que son súper crudas y así, de la escena queer underground, pero Terminator parece sacado de uno de los libros de Dennis. Híjole. Es que en medio de toda esta enfermedad sí siento que mi Lauris está un poco adelantada a su época porque al final esto es lo que la gente de hoy hace todos los días en Internet, mana. Crean un personaje y lo suben a redes, nada más que ella sí lo está llevando a otro nivel. Ya sé, o sea, es que es muy extrema nuestra amiga Laura. Muy extrema o very extreme. Ajá. Dennis desconfía de la intensidad de Terminator, pero también está interesado en su trágica vida. Así que se hacen amigos y pronto Terminator le pregunta a Dennis si quiere leer una de sus historias. Durante la última década, Dennis ha visto morir a sus amigos y seres queridos de VIH y ahora tiene la oportunidad de ayudar a alguien de la comunidad que es joven, que tiene un futuro brillante por delante. Además, para sorpresa de Dennis, lo que escribe Terminator en realidad es bastante bueno. Pues es que ¿cómo no iba a tener Laura talento para inventar historias si es lo que hace sin parar 24-7? Dennis anima a Terminator pues a seguir escribiendo. Hasta lo pone en contacto con otros escritores y profesionales de la industria. Las personas que apoyan a Terminator aprenden rápidamente que hablar con él implican conversaciones emocionalmente turbo-intensas. Terminator le cuenta a todos los detalles de sus comportamientos suicidas y autodestructivos. Les dice que sale a buscar sexo violento con extraños o que consume cantidades peligrosas de drogas de las fuertes. Los escritores y críticos que se han encariñado ya con Terminator no tienen idea de que en realidad es Laura o que más bien Laura existe. Ellos solo quieren ayudar a este pobre chico que usa la literatura como medio de escape de una vida difícil. Así que lo ayudan en todo lo que pueden. Y ahora existe una red de gente intentando salvar o más bien intentando rescatar a este chavito que ni siquiera existe. Puff. Estamos en el 2000. Han pasado unos tres años desde la primera llamada con Dennis y Terminator se ha convertido en un niño prodigio de la literatura. También ha empezado a usar el nombre más profesional. J.T. Leroy. J.T. Leroy. La J es de Jeremiah y la T... De Terminator. Ah, mira, no estoy tan perdida. J.T. ha publicado relatos en varias revistas y antologías y esta noche una librería de San Francisco organiza la fiesta de presentación de su primera novela. Mira, te voy a decir algo, Verónica. Yo apenas me estoy adentrando en el mundo literario, pero cualquiera sabe que a las presentaciones van los autores en persona. O sea, a presentar su libro y leer un pedacito y la gente les hace preguntas y bla, bla, bla. Y firmas libros. Exacto, firmas libros. ¿Qué piensa hacer Laura? J.T. les dice a las personas que tiene una enfermedad desfigurante llamada sarcoma de Kaposi. Les dice que es una complicación de su diagnóstico de VIH. ¡Ay, ay, 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 ay. J.T., al igual que su creadora, o sea, Laura, dice que odia cómo se ve y que no quiere ser vista en público. Laura entiende perfectamente este sentimiento. O sea, ella tuvo un hijo con Jeff hace tres años y está más hiperconsciente de su cuerpo. O sea, mucho más que antes. A ver, entonces vamos a recapitular un segundo. Laura sigue con Jeff. Sí. Tienen un hijo. Sí. Ella ya es mamá, pero sigue fingiendo ser un adolescente que tiene SIDA. Sí. ¿Es correcto? Correcto. Años en este papel. No, no. Es que no solo sigue haciéndolo, sino que al parecer le va muy bien haciéndolo. Le va súper bien, pero también estaba raro el tema, ¿no? Porque últimamente escucha a la gente de su alrededor hablar sobre si J.T. es real o no. Piensa que fue creado por una celebridad que es el seudónimo de un autor más famoso como Dennis Cooper incluso. Por un lado, eso, pues le da su galletita Lego. Claro, porque pues la están comparando con un autor de primera. Ajá. Pero por otro, Laura le ha metido mucho esfuerzo a todo esto y también pues quiere un poquito de crédito. Pues sí. Y no solo es que Laura no tiene reconocimiento por su trabajo, sino que el simple hecho de que le paguen a J.T., pues también es una chamba aparte, ¿no? Laura se asegura de que todos los libros de J.T. se publiquen como ficción y no como memorias. Firma los contratos como J.T. y alguien, pues que es menor de edad y recordemos, pues no es real, ¿no? Y hace que los pagos se los envíen a una prima de J.T. que en realidad es la hermana de Laura. Ah, no. O sea, hay mucha más gente metida en toda esta estafa aparte de Laura. O sea, porque entonces obviamente su esposo y su hermana lo saben también. Sí, involucró a mucha banda en esta mentira. Y ve, la situación de por sí ya está complicada, pero Laura quiere, pues meterle un nivel más de complicación. ¿Qué necesidad diría Juanga? Pues le gusta el drama, chava. Pues sí. Porque sin un autor de carne y hueso, pues siempre existirá la duda. ¿Será J.T. un engaño? Y lo que es peor, o sea, como la duda sigue dando vueltas, se le han estado cayendo varias oportunidades. Así que solo hay una forma de mantener en marcha la carrera literaria de Laura. Necesita encontrar a alguien que le haga de J.T. Leroy. Sabana Noop está inspeccionando su clóset, intentando averiguar qué se va a poner J.T. Leroy para ir a cenar. Sabana tiene 19 y es no binario. Tiene el pelo güero y corto. Y puso un look andrógino. Jeff, la pareja de Laura, es su hermano mayor. Así que conoce a Laura desde hace unos años. Y al igual que Laura, Sabana, pues también tiene una relación complicada con su cuerpo y escribe más tarde en sus memorias que se unieron por sus trastornos alimenticios y sus aspiraciones creativas. Sabana ha sabido desde el principio que Laura inventó a J.T., lo cual le parece súper cool. ¿Y se hace cómplice de ella? No. A ver. La vida de Sabana está en este momento como ya sabes que te pasa como que la vida es medio aburrida en algún momento. A los 19, imagínate. Híjole. No, no. Acaba de terminar la escuela, trabaja en un restaurante tailandés y mientras intenta lanzar una línea de ropa, pues aburrida, ¿no? Así que obviamente cuando Laura le dice oye, ¿por qué no le haces de J.T. para una sesión de fotos y dijo Javier, sonaba muy emocionante y un vistazo al mundo de la fama. Claro. Laura le dijo que solo sería esta vez lo de las fotos, pero Sabana se está preparando para hacer J.T. de nuevo y esta vez va a ser mucho más complicado. J.T. tiene que cenar con un director de cine muy reconocido y te voy a aventar un hombre que te va a decir de espaldas. Gus Van Sant. Obvio, es el director de Elephant que se ganó la palma de oro en Cannes y no mal recuerdo. Es un directorazo. Ese hombre ha hecho videos para Red Hot Chili Peppers, David Bowie, ha hecho películas con Nicole Kidman, Sean Penn, Matt Damon, o sea, mi Lauris entró por la puerta grande. Gus Van Sant, o sea, ¿no? Los hermanos Almada. Bueno, él quiere comprar uno de los libros de J.T. para llevarlo a la gran pantalla, lo cual sería un dineral. Imagínate. Laura ya ha vendido dos libros de J.T. por 24 mil dólares cada uno, pero los anticipos no son suficiente dinero para mantener a la familia, así que Laura tiene otros negocios del ladito. Por ejemplo, en el sitio web de J.T. vende merch, cosas pues medio excéntricas como huesos de pene de mapache. ¿What? Según yo, el pene no tiene hueso. No tiene mapache. Según yo, el mapache no tiene hueso en el pene. Pero viene con la firma de J.T. Sí, según yo, el pene no tiene mapache, fíjate. Pero cómo agarra. Pero cómo agarra. Bueno, no importa. Luego hablamos de mapaches. Bueno, autografiados inclusive. Por J.T. No, bueno, o sea, no pudo haber hecho camisetas, tazas, no. O sea, tenía que escoger, ya sabes, los típicos, clásicos, imperdibles, huesos de pene de mapache. Claro que sí. O sea, yo, querido público, no más les digo, Melissa tiene cuatro de sus firmados. Firmados, por diferentes. autografiados, por diferentes. Bueno, en realidad hay una razón para los huesos de pene de mapache. en su novela J.T. escribe sobre cómo estos huesos son usados como muletos protectores por las trabajadoras sexuales. Espera, es verdad, yo pensé que era broma. ¿Cómo? ¿Es en serio que vende huesos autografiados de pene? Por Dios, pensé que era broma. ¿Cuándo te he dicho una mentira? No, 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 no puedo creerlo. Así como lo oyes. Pues es que sí, lo usan las trabajadoras sexuales en las paradas de camiones, como su mamá, pero incluso con todo el dinero de los penes de mapache, Laura y su familia siguen viviendo en el mismo departamento chiquitito de San Francisco y el dinero de la peli pues les cambiaría la vida y ahora todo depende de Sabana o J.T., como quieras verlo. Sabana se pone una camisa de pijama a cuadros, se pone una peluca y unos lentes de sol que Laura le insistió que se pusiera y sale para encontrarse con Jeff y Laura en su depa. Jeff y Laura, que por cierto también van disfrazados, son Astor y Speedy. Ah, claro, la historia que le había hecho a Dennis el de la línea. Oh my God. No, a Dennis el escritor. Ajá, y los tres se reúnen con el director de cine en un restaurante de lujo. Ajá, te digo, Astor y Speedy es el exnovio y la trabajadora social de J.T., que ahora pues entonces son como sus padres sustitutos y según entiendo viven todos juntos en el mismo depa, o sea, según el mágico mundo de Lauris. Es correcto. Sabana, pues no la quiere regar y se siente, pues está nerviosa. O nerviosa. Está nerviosa, ándale, está nerviosa, perdón. Laura, por su parte, parece pues estar pasando post chancho con el famoso director. Ella está tranquila y a sus anchas. Y según las memorias de Sabana, Laura es muy controladora y es ella quien le ordena la cena al mesero y no para de hablar de la vida sexual de J.T. Que recordemos, no es para nada extraño considerando que Laura pretende ser Speedy, la ex trabajadora social de J.T., que ahora sale con el antiguo novio de J.T., que es Jeff y que también está ahí sentado en la mesa. No, bueno, normal, felices los tres hablando de la vida sexual de un adolescente. Y otro detalle que Sabana recuerda de esa cena es que Laura está utilizando los pronombres equivocados para alguien no binario y esto después de que ella misma se inventó que J.T. es de género fluido. O sea, no solo la está cagando con Sabana, sino que también con J.T., o sea, todo mal. Todos estos detalles los relató Sabana en sus memorias que, por cierto, Laura odia. Cuando salieron a la venta, Laura comentó lo siguiente, me da asco, solo porque interpretas a un escritor no significa que puedas escribir. Es triste y es sordido. Realmente estás pisoteando mis sentimientos. Y el problema de Laura con las memorias de Sabana viene de su deseo por el control absoluto sobre J.T., pero para que J.T. llegue a la fama, Laura va a tener que renunciar a ese control porque ahora todo depende de Sabana si ella quiere o no seguir interpretando este papel. Ni modo, es la cara. Laura se está perdiendo el control de su historia. Tener que actuar como una celebridad literaria es muy estresante para Sabana, aunque tiene sus ventajas. Hay fotos de J.T. con Courtney Love, la esposa de Kurt Cobain. Claro. El de Nirvana. Sí. Con Winona Ryder, la que robaba sin control. Con Bono. Ah, caray, el de YouTube. El de YouTube. Con Shirley Manson, la cantante de Garbash. Y hasta con Billy Corgan, el de Smashing Pumpkins. Ay, de ese soy fan, 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 fan. Pues, y así tiene y tú no. Oye, pero muy noventera la cosa, ¿no? Y rodeándose con esas estrellas. Sí. Y así es como ir a J.T. Land y ser un artista. No tienes que hacer el trabajo. Ay, no es que me encanta que diga J.T. Land. O sea, es como territorio J.T. Pero pues, claro, ella solo tenía que hacerse pasar por J.T. y era una artista rodeada de artistas. Y además de los viajes, los regalos y las fiestas, ser J.T. le permite a Sabana jugar con la fluidez de género como siempre quiso. En el 2002, Sabana lleva dos años jugando a ser J.T. y se va de gira internacional con Laura durante seis semanas. Súper estimulante, pero también es agotador, sobre todo por la presión de mantenerse pues lo suficientemente delgade para interpretar a J.T. Sabana ha vuelto a caer en su desorden alimentario. Uy, 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 uy. Durante este viaje conoce a la directora Asia Argento, con quien empieza un coqueteo intenso. Asia pertenece a la realeza del cine. Su padre es el director italiano de terror Darío Argento. Asia es preciosa con una mirada intensa. El pelo, ahí se las debo. Es lo que te iba a preguntar. No me la puedo imaginar si no me dices el pelo. Bueno, italiana debe ser pelo oscuro. Pelo oscuro y largo, ¿no? Largo, sí. Quizá rizado por el invierno. Podría ser y por la humedad. Sí, sí. Pero este, es precioso. Una mirada espectacular y esa es una de las grandes razones por las que Sabana no quiere dejar de ser J.T. Pues no, de mensa. Asia empieza a rodar una adaptación de uno de los libros de J.T. llamado El corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Vaya, vaya. Qué título revelador. Y cuando invita a J.T. a pasar unos días en el rodaje, Sabana dice va. Vámonos. Es la primera vez que Sabana interpreta a J.T. sin Laura. Sin marcación personal, ¿eh? Y está un poquito preocupada, ¿eh? Por lo que puede pasar si se le acerca Asia. Pero una cosa pues lleva a la otra y pues se terminan dando sus besotes y durmiendo en la misma cama. Pero pues Asia no tiene idea de que Sabana pues solo está interpretando el papel de J.T. Y a Sabana pues esto le parece pues terrible, ¿no? Y aunque de alguna forma extraña pues también es liberador, fíjate. Híjole, esta historia tiene como que demasiadas capas de emociones extrañísimas que no puedo ni empezarme a imaginar. Te juro, no tengo idea de que haría en la posición de nadie en esta situación. Todo está extraño, pero algo que Sabana sí sabe es que no le gusta engañar a la gente de su alrededor y piensa yo ya tengo que dejar de hacer eso. O sea, no quiere, pero ahí sigue. Laura está cada vez más cómoda en frente de las cámaras y desde que se sometió a una operación de bypass gástrico hace unos años y perdió peso. Ella y Jeff han estado tocando en una banda llamada Thistle y Laura hasta salió en un cameo para la película de Asia Argento. Todo va viento en popa hasta que Sabana le dice oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser JT. Se le va a caer el teatrito. La noticia es como balde de agua para mí. Laura que además enfrenta un momento ya difícil porque la verdadera carrera literaria de JT está en peligro y mira que es una de las pocas cosas verdaderas de toda esta historia, ¿no? Su agente llamó para presionarlo con su próximo libro y algunos de sus primeros fanses lo han abandonado porque creen que JT se obsesionó demasiado con ser famoso. No, y es que ahí te debes a tus fans, mija. Pues a los que compran. Claro. Durante un año Laura está desapercibida escribiendo en revistas para pagar todas las cuentas pero ella tiene su corazoncito. La verdad es que sigue necesitando la aprobación del mundo. Así que poco a poco empieza a contarle su secreto a la gente. Se lo confiesa al guionista de televisión David Milch. No la juzga. De hecho, David le pregunta si quiere escribir para una serie llamada Deadwood que puede acreditarla como JT o como Laura Albert o como lo que ella prefiera. Laura por fin podría tener la oportunidad de dejar atrás a JT y escribir algo con su propio nombre pero los últimos años de mentiras pues le van a pasar factura. Puede que David Milch no le importe si JT Leroy es real o no pero a cuánta gente sí le va a importar. Stephen Bichie que es un chico de lentes ovalados en sus 30 pelo corto que escribe reportajes para revista lleva casi un año investigando a JT Leroy y ha encontrado pruebas bastante concretas de que JT no es quien dice ser. Ah no es que básicamente el güey se fue a la calle de trabajadores sexuales en San Francisco y claro nadie lo conocía y las pocas personas que sí lo conocían no sabían nada de él antes del 2002. ay mi Lauris ahora sí te están pisando la colita y no de mapache la tuya. además Stephen dice que no pudo encontrar ningún registro de nadie llamado Jeremiah Leroy en su supuesto pueblo natal. Le preguntó a todos en el barrio y sabes que no pues no ya no lo conozco oye tú no y está raro porque si era un personaje o sea no es como para que nadie lo conociera pero no tenía ni certificado de nacimiento nada o sea no hay prueba de que exista es que te digo una cosa mi Mochu no existe JT Leroy pero y además se supone que este vato tiene VIH ¿no? desde que tenía 13 años además pues no deberían haber registros médicos o algo además a ver a todo esto ¿qué onda con su tratamiento? o sea esta historia tiene muchos hoyos muchos baches y entonces este Stephen lo está recorriendo todos y cada uno de estos hoyos que estás diciendo pues es que sí cuando se da cuenta de que Speedy en realidad es Laura le cae el 20 uy 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 se te acabó el juego que te hacía feliz para Stephen pues ha sido muy difícil publicar este reportaje ¿no? JT tiene fama de hacerle llamadas muy intensas a la gente que cuestiona su existencia los deja todos sintiéndose culpables y nadie quiere traumatizar a JT que ya ha pasado por tanto claro pobrecito mi niño pero Stephen está convencido de que tiene razón y finalmente consigue que la revista New York Magazine acepte su reportaje y unos meses antes de la publicación Stephen llama a JT y cuando le contesta cha-chan-chan es Laura a ver entonces ahí regresamos al mero principio del episodio ¿no? con Laura en su oficina contestando la llamada de un reportero exactamente entonces Laura trata de convencer a Stephen de que deje las cosas como están de que no está dañando a nadie y Stephen hasta lo considera por un rato por cierto Laura grabó su parte de la conversación y aquí hay un audio de la llamada que luego sale en el documental la historia de JT Leroy me urge verla espérate espérate se le fue la olla a Laurita o sea entiendo su viaje con el anonimato hay muchos autores con seudónimos pero su argumento de que ella puede ser quien se le dé la gana que puede ser Astor Speedy o incluso el mismo Stephen si ella quisiera eso sí ya no me hace nada de sentido mana y es que creo que su táctica es confundir a la gente hasta que se aburran y aunque Stephen sabe que pues no es un argumento válido le parece que Laura tiene una perspectiva interesante pero la segunda vez que llama Laura ya no es interesante ahora es pedante y vengativa le dice Stephen que solo está haciendo esto por celos porque Stephen publicó un libro en el mismo año que JT y a él nadie se lo fumó uy golpe bajo Laurita y el reportaje de Stephen que se publica en octubre del 2005 plantea muchas preguntas pero no tiene pruebas concretas de que Laura es JT y tampoco logra identificar a la persona con peluca güera y gafas de sol que aparece en los eventos afirmando que es JT Leroy a la savana a savana entonces pues ya Laura está muy aferrada a su historia y no está dispuesta a renunciar a JT por nada de este mundo pero pronto no va a tener de otra no va a tener elección se podría pensar que Jeff la pareja de Laura entraría en crisis cuando sale el reportaje de Stephen ¿no? pues no él mira tranquilo respira aliviado hace rato ya que quería que este drama llegara a su fin al principio JT pues nada más era esta expresión artística de Laura o una forma de enfrentarse a su pasado difícil pero luego el personaje fue evolucionando y consumiendo a Laura Jeff y hasta su hermana savana obviamente tenían ciertas ventajas que el dinerito ah obvio estaban todos embarrados pero la pasaban bomba con el dinero la ropita claro los famosos claro pero pues ya sabes el hijo ya tiene seis años una mentirita larga ¿no? y Jeff pues no está seguro de que sea tan bueno para el niño estar en medio de este ambiente lleno de mentiras pues sí no sé por qué se me hace si es bueno o no mi Jeff toxiquillo bueno pues acaso con esta señora sí no no muy normal no es Jeff ve que Laura no va a soltar y lleva días pegada al teléfono diciéndole a los periodistas que la llaman que no busquen más chismes donde no hay asegurándole a los amigos de JT que el reportaje es mentira y los amigos famosos de JT hasta lo defienden públicamente ay no te lo juro entonces pues ya Jeff está preocupado por uno de los amigos de JT en particular Gus Danzan pues es que sí es plana mayor pues ese director ya saben que es que comió con sabana bueno Jeff es un gran fan del trabajo de Gus y siempre ha querido ser su colega y trabajar en algo juntos y quizá incluso pues hasta llegar a ser amigos Jeff odia la idea de que Gus haga el ridículo en nombre de JT así que llama a Gus para decirle toda la verdad ay huele a que esto se va a desatar un problemón o sea las intenciones de Jeff son muy obvias aquí todo parece una dinámica de chismes y grupitos de la secundaria pero con gente en sus cuarentas qué locura bueno siéntate al principio la confesión de Jeff es privada pero al poco tiempo el New York Times publica un artículo revelando a Sabana como la persona que interpreta a JT el reportaje de Stephen no pudo identificarla tras la peluca y las gafas de sol pero ahora este otro reportero del New York Times encontró una foto de Sabana y se la enseña a varios amigos de JT que confirmaron que sí es la misma persona ahora hasta los más fieros defensores de JT pues empiezan a cuestionarse y también hay represalias públicas pues es que como no es un timo de principio a fin los jóvenes de un centro LGBTQ más local emiten un comunicado donde condenan las mentiras de Laura dicen que están cansados de la explotación de sus luchas con fines de fama y beneficio personal y tienen razón o sea no se vale pues sí pues es que esto es lo que pasa cuando asumes una identidad como proyecto personal creativo los límites son muy finos y es muy pero muy 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 fácil cagarla como intuyo que Laura aprendió por las malas ¿verdad Verónica? o sea porque yo al principio de esta historia pensé ¿qué? no ¿qué? o sea es un seudónimo no pasa nada no le hace daño a nadie bueno o sea el problema es que literalmente monetizó el trauma el trauma de una comunidad y lo usó para su propio beneficio es una estafa emocional también ahí es donde no se vale y para este punto Jeff ya tuvo suficiente y necesita a alguien con quien desahogarse pues uno va y se desahoga con el reportero del New York Times no o sea para conseguir sus 15 minutos de fama se movió pero volando o sea de seguro está soñando con que algún día hagan una película basada en su vida en donde él es el bueno de la historia ajá sí seguro él cree que así va a salvar su reputación pero bueno Jeff llama al reportero este del New York Times que te digo y dice que está dispuesto a confirmar de una vez por todas que Laura es la persona que realmente escribió los libros de JT y que JT Leroy nunca existió mírate el nivel de traición traición suprema y este es el último clavo del ataúd de JT y obvio también es el fin de su relación con Laura sí pues es que ni cómo pero para ella lo peor está por llegar y esto es en forma de una demanda que amenaza como marcarla para siempre como fraude casi dos años después Laura se sienta en el estrado de un tribunal en Nueva York dejó sus outfits góticos en el closet se puso algo más pues más seriecito una camisa blanca botonada un saco gris y unas perlitas porque eso siempre te hace siempre unas perlitas siempre te va a ayudar en un juicio a fingir sí sí ya lo hizo esta mi florecita de Lee se iba de perlas y la y la ex de Johnny Depp también Amber Heard se iba de perlas no no las perlas son siempre te salvan en la corte ajá bueno está siendo demandada por fraude por la productora de cine que compró su libro a chihuahuas dicen que lo eligieron en gran parte por la reputación de JT y también dicen que el contrato que firmaron pues es nulo porque fue firmado por alguien pues que no existe tienes razón pues sí en teoría sí Laura ha sido cancelada por la prensa y por casi todas las personas en su vida los amigos famosos de JT sus colegas literarios e incluso pues el papá de su hijo la gente la llama fraude que es un engaño y las invitaciones a fiestas se acabaron se le acabaron también las oportunidades de chamba en editoriales revistas y en Hollywood Laura intenta explicarse para que el mundo entienda dice que nunca quiso que nada de esto pasara que JT o sea que también es una parte de ella y que también es real que ella no está usando la triste historia de JT para obtener regalos o simpatía aunque obtuvo un buen de ambos o sea simplemente no podía controlar cómo la gente reaccionaba ante él y realmente pues no estaban reaccionando a su propio dolor que fue pues lo que la obligó a adoptar su voz en primer lugar ay no sé cómo sentirme me parece que esto es un área muy gris porque también ella tiene un punto y ahí es donde pues el equipo de investigación anda tratando de entender a Laura y la contactan pero pues ella no quiso dar la entrevista pero sí escribió esto en un correo con la revelación de que JT Leroy era un avatar y que yo había escrito en los libros la cobertura mediática se volvió hostil con la prensa imponiendo su propia narrativa de engaño y diciéndole a la gente que habían sido engañados es importante recordar que un engaño es una mentira la gente piensa que está comprando oro pero en realidad es pirita pero la ficción de JT Leroy es real la escritura está ahí tiene un verdadero mérito literario ese mérito es la razón por la cual se hizo tanto revuelo por JT en primer lugar porque su prosa tuvo un impacto tan poderoso en la gente pues sí pero que puedas escribir bien no justifica que puedas mentir en la vida real y salirte con la tuya eso sí es un punto también es que no es un gran argumento legal pero en el tribunal Laura y sus abogados argumentan que el libro de JT se vendió como una obra de ficción y no como memorias o también como una autobiografía y que no tenía ninguna obligación de ser real ah vaya vaya pues ahí puede haber una oportunidad al final del juicio el jurado solo tarda unas horas en emitir el veredicto deciden ¿qué crees? ¿qué? en contra de Laura no y le ordenan devolver el dinero del contrato de más de 100 mil dólares pero eso insisto me parece injusto porque ella sí lo escribió un juez también dice que tiene que pagar las tarifas legales de la compañía lo que triplica su deuda total Laura apela a la decisión y eventualmente llega a un acuerdo extrajudicial pero aunque Laura ha perdido todo su reputación su carrera el marido dinero ella todavía insiste que nunca hizo nada malo y ahora está preparando una jugarreta final ¿qué hizo Laura? ¿se hizo pasar por inglesa? ¿o una vez más? ¿qué hizo esta vez? es 2016 y hace más de 20 años que Dennis Cooper escuchó por primera vez la voz de JT Leroy en el teléfono Dennis fue quien introdujo a JT al mundo literario pero hace tiempo que no se llevaban bien a Dennis no le gustaba en quién se había convertido JT que se dedicaba a ser famoso en vez de trabajar en otro libro Laura por su lado acaba de salir en un documental llamado Author la historia de JT Leroy precisamente en el 2016 se basa en gran parte en la perspectiva de Laura Dennis aceptó ser entrevistado para el documental no tiene ningún problema en hablar de lo que pasó o sea él no tiene nada que esconder es lo que te iba a decir pues él fue un tipazo de hecho le dio la oportunidad a un escritor nobel como que lo avaló y ya está lo que Dennis no sabe es que Laura tiene grabada la conversación telefónica en que ellos dos estuvieron en los noventas hijita y él se entera de esto solo cuando ve el documental imagínate eso no bueno y aunque Dennis no dijo nada malo pues sí está incómodo de que lo hayan grabado sin que lo supiera claro es ilegal también pues sí claro Dennis no es la única voz que aparece en el documental en conversaciones grabadas escondidas hija otros famosos también aparecen Laura incluso grabó al terapeuta de JT el doctor Owens ¿te acuerdas? sí claro sin que lo supiera ay no es que esta mujer no sabe cómo desescalar un conflicto o sea además en Estados Unidos lo que seas no es irreal que te graben sin tu consentimiento sí estoy 18 bueno depende del estado en el que estés ok eso sí averigüe pero está de más decir que pues mucha gente odio el documental incluso Dennis pues sí uy me parece que la carrera de Laura oficialmente se puede dar por concluida de verdad no puedo pensar cómo alguien haría para salirse de esa situación y remontarla de igual forma su carrera ya había terminado hace mucho tiempo cuando alcanzó la fama pues dejó de escribir por completo JT solo publicó tres libros el último en el 2005 y aunque los libros de JT se siguen imprimiendo hoy en día Laura Albert nunca ha publicado un solo libro con su nombre propio que la chinga no no entendió nada nada el talento lo tiene pero le da miedo poner su nombre no 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 entiendo pues mi Mel es que siento que este episodio realmente no lo viste venir no 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 si fue una historia muy frustrante de escuchar especialmente por lo que te digo es alguien que tiene mucho talento para inventarse cosas y contar historias ese talento lo pudo haber redireccionado para otro lado y sí pero creo que Laura quiso como surfear la ola de la pornomiseria pero llevada a un nivel muy extremo y pues se terminó ahogando supongo que solo quería atención que quería aprobación externa y pues se terminó aprovechando de la gente a la que sí le han pasado cosas terribles y cosas como las que Laura escribía en los libros de JT y esos fans van por la vida pensando que están leyendo algo escrito por alguien que los entiende por alguien que los comprende con su experiencia y no solo que es esta mujer blanca que los está usando porque quiere ir a las fiestas VIP del mundo literato además no quiero sonar terrible pero de verdad tanto esfuerzo por entrar al mundo VIP literario o sea no es un ambiente fácil a los escritores no son una perita en dulce hay muchos excesos también las fiestas hay gente que se las imagina súper guau súper divertidas y son más introspectivas o sea mucha gente por decirlo de una manera muy ñoña o sea no 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 la veo ahí no sé yo creo que la conclusión es que si quieres ser famoso y quieres todas esas ventajas pues también debes dar tu propia carita o sea y es parte de aceptar el riesgo exacto si no puedes ser solamente famoso y que la gente te adora y te manden regalos también tienes que dejar que la gente te odie en los comentarios de YouTube sin ninguna razón o sea todo está incluido en el paquete y si no te gusta el calor no te metas a la cocina supéralo muchas cosas malas de ser famoso y si me hicieron preguntar a los famosos que meten en una casa en este episodio usamos muchas fuentes para nuestra investigación algunas particularmente útiles fueron Who is the real J.T. Leroy de Stephen Beechy del New York Magazine J.T. Leroy Unmasked The Extraordinary Story of a Modern Literary Hawks de Steve Rose para The Guardian y The Unmasking of J.T. Leroy In Public He Is A She The Warren St. John and El New York Times Malinfluencia es producido por Oronda Studio Nosotros somos las hosts Verónica Tuzén y Melisa Mochulske Edición y diseño sonoro Mateo Corrá Adaptación del guión Monisa Hinrichs Story Editor Roberto Irving Edición de video Hugo Chamorro Producción Nathalie Stein Asistente de producción Laura Reyes Producción Ejecutiva Manuela Gualfenzao y Jorge Saim The Wondery Carlota Paricio es la productora y los productores ejecutivos son Sarah Barrett Jessica Radburn y Marshall Louis el que nos vemos en el próximo video La verdad es que nos vemos en el próximo video Gracias.